No está tocando. Sí, no toqué. ¡No, madre mía! No, a ver espérate, esto se está mal de control. ¡Hola, Polinesios! ¿Cómo están? Estamos super felices. De verdad estamos muy emocionados. Yo también. Yo tengo mucho miedo por lo que puede suceder en este video. Polinesios, es que este video la verdad estábamos desde hace muchísimo tiempo queriéndolo hacer, ya por fin está aquí, también nos lo habían pedido en muchos lugares, en Facebook, en Instagram, en Twitter nos decían, hagan el reto de la caja. Ya por fin aquí estoy. Bueno, para todos los Polinesios que no saben en qué consiste este reto, vamos a adivinar qué es lo que hay dentro de la caja. ¿Están listos? Ok, sí. Y antes de empezar este video les queremos decir que... Ya estamos en Octubre, eso significa que ya empiezan estos días de miedo, de Halloween, Siria de Muertos y creamos fondos descargables y vanes para los canales para que todos los Polinesios puedan tenerlos en sus celulares todo el tiempo. Sí, así que si quieren descargar los fondos de pantalla, aquí abajito en la descripción les vamos a dejar el link. Así que ahora sí, ¡empecemos! Polinesios, esto es lo que le toca a Karen adivinar. Les juro que tengo miedo. Esto le va a tocar a Rafa. Ya aguanten. ¿Ya? ¿Es en serio? Sí, tengo mucha miedo. ¿Por qué un guante? ¿Por qué? Es popó. Me tocaba así durísimo. A ver, ¿por qué a mí no me diste guantes? ¿Por qué a mí me diste guantes? Me va a morder. No puedo con este reto, de verdad. O sea, aquí solo ocurrió que debiéramos hacer esto y que esto era buena idea. ¡Ay! Ya, 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 lo toqué. Es una tortuguita. No. ¿Qué es? ¿Está vivo? No, Lesslie. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no das cosas que ni tú tocarías? Es que hayas enterado. No, son de esos animales enterados que hay que tener peligro. No, no, no. Cuidado. Es una víbora de agua. Alguila. ¿Es en serio? ¿Es una víbora de agua? ¿Es en serio? ¿Es una víbora de agua? ¿Es en serio? ¿A verla? No, no te pases. No, no, no. Le dijo a mi amigo que no mordía. No, no te pases. ¿Qué es lo mío, Lesslie? Sentí como un pingüino. El tuyo, este. Ay no, ¿qué es eso? Así. Un chayote. Un chayote partido, no. Con razón sentí que estaba mojado y que me... Lo primero que va a tener que tocar Karen y Lesslie va a ser esto. Esto lo va a tocar Lesslie y Karen va a tener que tocar esto. ¡Volten! Ay no, no es cierto. Tiene que meter la mano. Ay no, no es cierto. ¿Qué es esto? Pues eso te está puesto. En alaja. O sea, sí. Está chaparra. ¿Cómo se está chaparra? Chaparra la situación. No, no, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no toqué, no toqué, no toqué, no toqué. A ver, no haga más la mano Karen, Karen tienes que bajar la mano antes y la bajar la mano. Y está bien. No, no, no hay agua. Sí hay agua. Es una tortuga. ¡No, no! ¡Me tocó! ¡Me tocó! Me tocó, me tocó, me tocó. La patata me tocó, me enrolló. ¿Cómo que te enrolló? A ver, Karen vamos, tienes que encontrar la cosa. ¿Cómo que la cosa? No, ya no. ¡Ya no! ¡No, está aguado! Rafael, no, 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 está aguado y es de agua. Son muchas cosas. No, no es cierto, no es cierto, son arañas. No son arañas, Lesslie. Es una jellyfish. No, no es una jellyfish. A ver, va. ¡No sé si casi tiras esto! No muerde, vamos, tú puedes. Ya lo estás agarrando. ¡Ay, no es cierto, ya sé qué son! ¿Qué es? Ya, ya sé. ¿Qué es? Son gusanos. No, no es cierto. ¿Eso es serio, gafa? No, no es cierto. No, no es cierto. ¡Sí! ¡Cuántos me agarraban! Son gusanos, sí. Como Karen ya perdió, vamos a decirle que es lo suyo. Y es una rara. Estas randas están ciegas y son albinas. ¡Qué horror! Yo gane. Quiero que los dos sean super cuidadosos. No, porque todo tiene que estar en una pecera, ¿no podrían ponerme un pedazo de carne abajo y ya? Es que algo te ganó, pero no sé qué sea. Cerca, cerca. ¡Madre! 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 ¡No! ¡No, no! ¡Estoy sudada! ¡Betty, vamos! ¡Muerte la mano! Rafael ya no está... ¿Muerde? Depende, pero no creo que te duela. No, ¿qué es esto? ¿Una mantarraya? A ver, si no hubieras metido la mano, mete la mano. ¡Ay, no es que sí! ¡No! ¿Qué hago? ¡No! ¡No! ¡Mamá! A ver, Karen. ¡No toqué! ¡Se volvió de lugar! ¡El peloso! Oye, no sé quién va a adivinarme, necesito que alguien adivine esto. A ver, tócalo. No voy a meter. Tocarlos, no. ¡Ay, no! Es que no sé qué es eso. Es algo que tú no tocarías hace un rato. No sé, ya se movió. ¿Dónde no? Ahí está la cosa que siempre tocó. Karen, me va a morir. ¡Ay, lo toqué! ¡Lo toqué! ¿Adivinen? ¿Es una lagartija? No, tóbelo. ¿Le gusta que lo acaricie o no le gusta? No puede ser. Sí, he visto que tocó la... Como un camaleón. Iguana. Así es, papá. No, pobre sí. Es hermosura. ¡Qué cosita! Es bebé y nos la prestaron, así que cuídenla, ¿eh? Les voy a enseñar lo de Lesslie. ¿Leslie estás lista? ¡Tarán! ¡Ay, no, no es cierto! ¡Ay, no, no es cierto! ¡Ay, no, no es cierto! ¡Venémoslo! ¡Sigue el turn! Polinesios, llegó el momento en el que cada uno tiene un punto. Así es. O sea, Rafa adivinó la iguana, yo adiviné la amívora de agua, Lesslie y los gusanos. Ahora vamos a hacer una ronda cada uno. Lo que va a tocar mi mamá lo va a escoger. Ok, yo empiezo. Ya tengo lo que van a tocar, necesitamos ver quién lo va a hacer, así que decidan. Vamos, 1, 2, 3. Fíjate el papel o la tijera. Perdí, Karen. Perdí, sigo yo. Bueno, Karen, aquí está lo que tienes que tocar. Empieza, empieza, Karen. No, más abajo, ahí no está. No, ¿qué están moviendo? ¿Se altera? No, no se altera. ¿Cómo que no se altera? ¡Ya, vete a la mano! Estás ahí preguntando así que estas cosas. ¿Qué aventada? ¿Cómo que qué aventada? ¿Es malo? No es malo. Es malo. A ver. ¿Corre? No está mejor. Hasta que no lo toques no te voy a enseñar. Hasta que no lo toques no te voy a enseñar. ¡No! No, es un ratón. No, 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 sí. ¿Cómo? Se movió muy rápido. No es un ratón. Te lo juro, no, 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 te lo juro. Es un ruedo. Podría ser de la familia. Ok, ya. Vamos a revelar el secreto. Es una rata conejo. Es una rata conejo. ¡Búrcala! ¡Búrcala! ¡No, no! ¡Ay, no de los blancos horribles! ¡No, no! ¡No, no! Ya se va, ya se va, ya se va. ¡Está yendo! ¡Ay, su cola está bien! Está lo que le toca a Rafa. ¡Tarán! Ay, no, no es cierto. No, no. ¿En serio? A ver, ¿se pone loco? No sé, toca. No podemos decirte nada. No, pero yo no necesito saber qué tanto puedo meter la mano. No, ataquemos. Es un pez. ¡Ay, ay, ay, no! Está suavecito. Estás suavecito, no, es como un pulpo. ¿Cómo voy a hacer un pulpo? Voy a llorar de la risa. A ver, siéntelo. ¿Te estoy tomando? ¡Ah! Se movió, se movió, se movió, se movió super duro, se movió super duro así, super duro. ¿Me puede morder? Ya, ya. ¿Me puede morder? No. Ni picar. No, no. Es que ¿sabes qué? Se altera, se altera. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, sé qué es! Pero está tocando, no sé qué es, no sé tono. En el otro lado, voltea tu mano. No, espérate, es que es como una cosa. Es como gelatina su cuerpo. A ver, un animal que sea como de gelatina. ¿Es gelatina con agua? ¡Qué asesinato! ¡Gelatina con agua! No, no te pases. ¡Muy bien! ¡Sigue Lesslie! Polinesios, ahora lo que va a tocar Lesslie es esto que está aquí. Manten una mano a la pecera. Ay, no hay una pecera. Ay, mira, yo estoy haciendo que se me entumía el brazo. Va, Lesslie. ¡Ay! ¡Lesslie! ¡Ay, Lesslie! ¿Cómo que? ¿Tocaste? ¡Ay, Dios! Me tomó doblísimo. No está tocando. Sí, no toco. ¡No, madre mía! No es cierto. ¿Qué? ¡Qué? ¡Se lo juro! No, a ver, espérate. Eso es todo lo de control. Vamos a quitar el guante. ¿Cómo que sin guante? El guante altera a este tipo de animal. No, tócalo. A ver, es mi guante. Estoy lavando. Lesslie va a adivinar. ¡Madre mía! Es que me tocó, me tocó, me tocó, me tocó. Es una rata, es una rata gorda. Ay, no es cierto, es un conejo. ¡Conecho! ¡Conecho! ¡Bene! ¡Bene! ¿Por qué me atrapas con este? Sintió tu miedo. Es un conejito bebé. Oigan, tenemos un empate. ¡Rafa y yo somos dos ganadores! Polinesios, Kler está temblorina demasiado, muy intensa y por cierto para los polinesios de YouTube Girl tenemos un animal extra que nos va a estar esperando. Y bueno, en este reto Rafa y yo fuimos dos ganadores, tristemente les sí perdiste, pero bueno. Así que tenemos esta corona para compartir y adiós. Yo le llevo a Kler. Espero que les haya gustado mucho este video y fue así, denle mucho amor, polinesios. Y escriban aquí abajo en los comentarios así cuál de los animales que tocamos o todo lo que tocamos es lo que les daría más miedo, que dirían aunque vea, yo no tocaría algo así. Y polinesios, nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós, patinesios! ¡Suscríbete al canal!